Señores, la Asociación de Pilotos estaba preocupada por el incumplimiento de las horas de descanso en Elidosa. Como ustedes saben, ayer pasó una tragedia donde murió el productor urbano, Flola Mubi, y su familia. Eso es algo muy delicado. Yo no quería abundar mucho en eso porque me da mucha pena. Cuando mueren niños y mueren personas así que son luchadoras. Una familia completa. Uno se aflige. Al menos nueve personas murieron el miércoles al precipitarse a tierra un avión cuando intentaba aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Peña Gómez, en Punta Caucedo, Santo Domingo. Las autoridades dominicanas indicaron que la aeronave se extrayó 16 minutos después de haber despegado del aeropuerto de La Isabela con destino a la Florida en los Estados Unidos. Tras el accidente, el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, con sus siglas ANP, aclaró que el comunicado que circula concerniente al incumplimiento del periodo de descanso mínimo de los pilotos en la empresa aeronáutica dominicana y operadora de área Elidosa, lo redactó, pero no se depositó ante las autoridades. Bolívar Batista Le Maire explicó que el comunicado se redactó 12 días antes del accidente de ayer, pero que no se llegó a depositar al Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, debido a que decidieron indagar un poco más con la realización de una auditoría formal sobre la situación. Dijo que todavía no le han entregado esa investigación. Dominguez expresó que la fatiga de los pilotos es una de las principales amenazas a la seguridad aérea de la República Dominicana. Ayer, después de este accidente, después de que ocurrió todo esto, pues comenzaron en las redes sociales múltiples versiones sobre esto, para mí algo muy responsable de los usuarios de redes sociales, y pusieron a circular este documento de la queja, ¿verdad?, que hacían los pilotos contra Elidosa, por supuestamente, pues, que no cumplían el periodo de descanso mínimo de los pilotos de la empresa Elidosa. Entonces, pues, ahí vemos el piloto que falleció en el accidente de ayer, uno de los tripulantes del avión de ayer, el jet, que iba a Florida. Entonces, es muy bueno que se haya aclarado esta situación por parte del presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, que dice que si bien estaban haciendo la denuncia, o que ya habían hecho, dado a conocer públicamente esta denuncia, todavía no era formal, no era formal la denuncia porque, porque entonces estaban reclamando en realidad que qué pasaba, que no hicieron nada para evitar eso. No, el problema es que hay que hacer una investigación formal para eso, no solamente reducirse a la denuncia en redes sociales, como se hace siempre. Sobre este tema, andan también en redes sociales algunos pilotos que han hablado de ello. Hubo uno que ha pedido Marqués, si no mal lo recuerdo, que dice que no es desde ahora, sino que desde hace tiempo, pues, esa, vamos a decir, aerolínea, ha tenido problemas, ha cortado el presupuesto que debería ser utilizado para manejar, darle mantenimiento a los aviones. Entonces, él lo aconsejó, lo habló, incluso a personas llegadas a él decían, no se monte, no tome este viaje, porque esa persona lo tiene, vamos a decir, deteriorado, no le dan el mantenimiento que tienen que darle. Entonces, eso ha causado dentro de ello. Entonces, eso que dicen ahí de que hace 12 días y van a mandar eso y no se mandó, realmente, para mí, es una excusa. Porque si ya varias personas, varios pilotos de renombre, han dicho que anteriormente esa aerolínea ha tenido ese problema de mantenimiento en sus aviones y no lo han tomado en cuenta porque llevan pasajeros, para mí, eso que dijeron a eso es una excusa. Porque usted tiene que darle mantenimiento a eso que sea, y por algo usted tiene un presupuesto y por algo le pagan para que esos pasajeros vayan. No sé. En el caso, disculpan esto, en el caso es que están, de las horas de descanso de los pilotos, que es importante, porque no es lo mismo un piloto, o sea, se pasa cuatro horas viajando, usted sabe que el vuelo hacia Estados Unidos, desde la República Dominicana siempre son tres, cuatro horas, entonces después descansa poco y entonces montarse otra vez en otro avión para irse a otro lado del mundo, o de vuelta para atrás para la República Dominicana. Mira. Lo que yo me explico es, el aeropuerto debe tener un supervisor, una persona que chequee todo lo conseniente de esa compañía, no tanto el idoso, las otras compañías también que rigen por un documento o un chequeo. Vamos a chequear los aviones. ¿Cuántas veces ha salido ese avión hoy? Debe haber un supervisor porque hasta en la ruta de las calles, aquí en Santo Domingo hay un supervisor de ruta, que sabe quién entra y quién sale. Entonces, usted tiene que contarle los viajes. No sé cómo se maneja eso en los aeropuertos, pero hay que contarle los viajes a los aviones, o sea, llenar un documento de que un mecánico supervisor, que supervise esos aviones, porque mira una familia y eso parte el alma. Niños donde mueren inocentes. Y una persona como Flora Mubi, que empezó, como está la familia musical, como estamos nosotros los urbanos, que empezó desde abajo, logran tener un éxito. Estaba cumpliendo sus sueños. Sí, están cumpliendo sus sueños. Entonces, para más comodidad y llegar más rápido, entonces eligen los Y privados. Sí. Porque ya tienen dinero, pero ya eso lo ponen ellos en el presupuesto. En el presupuesto. Ya eso, para el que está pegado, y más y son boricuas, que usan mucho transporte, y es privado, ya eso es que si vienen para acá por una fiesta, tienen que ponerle eso. Exactamente. Eso es como una bebida, cuando usted va a cantar, cada uno ponga una bebida. Que ya ellos... Que no hay que ir haciendo fila. No, usted tiene que pagarme el vuelo en un jet, que yo tengo que irme con mi familia, con usted, un artista, así, un equipo de trabajo. Entonces, mira lo que pasa, por negligencia de un humano, se pierden nueve vidas. Eso tienen... Ay, Dios mío. Eso es lo último. Lo tienen que... Está oyendo, madre. No, mira, también escuché... También escuché que estos vuelos de una amplia. Es que orgánico el programa, como dice en vivo, todo en vivo. Sí, sí. También escuché que los precios de esta línea también eran súper bajos, o sea, por debajo del mercado de lo normal. ¿Tú me entiendes? Y tú sabes que esa aerolínea es de Gonzalo Castillo, el Penco. ¿Tú me entiendes? Entonces, supuestamente. Entonces, o sea, salen muchas, salen muchas especulaciones de lo que se hablaba. Este avión también lo usaban mucho los artistas famosos de los urbanos. Este fue el avión en el que viajó el Chery en el famoso viaje de Estados Unidos. El Chery fue que viajó en ese avión. Y a Donnie llegó a Donnie llegó ahí, María Chibuda, a los foques, yo creo que hasta el mismo Alfa viajaba en ese avión, viajaba en ese avión, en el difunto avión, que ya... Entonces, lo que... Mira, lo que yo me explico, el confort no tiene precio. Para mí, viajar en un jet privado debe ser muy caro, porque eso es privado, si no, si usted se monta en otro avión. Entonces, si usted ve que el precio, eso es igual que usted, un iPhone 13, en 20 mil pesos, usted debe saber que es un fallo. Entonces usted, sabiendo que un viaje a Miami sale demasiado caro, un jet, y usted ve que eso está por debajo del precio, que usted averigua, eso es igual que un resort también. Cuando usted ve los resorts, dedica a 35 pesos a la noche. Cuidado, tiene que echar agua con una cántara. Ya no lo sé. Entonces, debemos tomar conciencia, cada compañía, aquí, el Ministerio Público, debe multar esa compañía. Debe multar, buscar un culpable, los requisitos que tiene que tener una compañía. ¿Cuántos viajes tiene que tener un avión de esos? Porque esos aviones son atrasados. No son modernos. Son atrasados, por más bonito que esté. ¿Entiende? Entonces, mire, debemos evitar esto. Aquí nunca se había visto eso. Pero yo vi, yo vi una nota, desde Karim, que él viajaba en ese mismo avión desde 1999. No, no, sí. No, no, sí. Yo creo, ¿qué tiempo tiene de Lidosa? Búsquelo ahí. Desde 1999. Sí, sí, porque Karim siempre quiere sonar. Él siempre busca la manera de sonar con algo. Muchísima gente se monta en ese avión, lo que tú mencionaste, y político, y todo el mundo. ¿No? Sí, sí. Y tenía menos de dos horas, que había llegado. ¿A dónde ha llegado? ¿A dónde ha llegado? ¿A dónde llegó en ese vuelo? Entonces, aunque sea máquina, un carro, cuando usted no lo, no ve que en Japón, los carros esos que están aquí, la marca esa muy famosa. se frizan en algún momento. Claro, no se apagan, se cambian de persona en Japón, lo dejan ahí, lo dejan prender, y viene otra persona y se monta y se va. Entiendo, son cosas que hay que dar de seguimiento. Mira, Lidosa dice aquí, en su página web, que nació en el año 1992, pero primero utilizando helicópteros, ¿verdad? Y de ahí viene la otra, la rama de ellos, de Lidosa, que es aeromulancia. Iniciaron con helicópteros por el fracaso de emergencia. Exacto. Exacto. Y ya después ampliaron su catálogo ya, esos aviones y jets privados, ya en el año del 2000 para adelante, fue ya que comenzaron con su avión. y el avión loco dijo que fue en el 99, de ese montón, ese avión. ¿Qué? ¿Qué estuvo eso? ¿Qué es lo que era? En el 99. Ellos empezaron desde 2000 a adelante con aviones. En helicópteros de emergencia fue de 92. Y ese montón de 99. En el 99, en ese avión. En ese avión, dijo ese muchacho. Desde el 99 está viajando privado en ese avión. Muchachos, los locos. Una cosa, una cosa más necia que los locos. ¿Lo estoy hablando? Tú no vayas a Marco Rosado, que es disparado. Es porque es loco. Señores, no, fuera de relajo, esto debe traer una consecuencia. Entonces, no hay que decir que deben hacer algo con esa compañía, con los responsables. Es más, hasta los que trabajan en aeropuertos, que tienen que chequear si no lo chequearon. Todo el mundo tiene que haber un régimen de consecuencias. porque entonces todo el mundo va a hacer lo que quiera. Ese es el problema. Mira, yo cojo una cuerda, yo cojo una cuerda, porque usted tiene los millones de chanflín, tanto dinero, porque el que tiene un avión aquí tiene que tener más de 100 millones, y que esté una compañía de avión así. Una compañía de avión. Usted tiene un sobrino vago en el campo, baje ese sobrino y que le chequee sus aviones anotados en algo. Mira, vino a esta hora aterrizó. Bajo tanto de aceite. Bajo tanto de aceite. Exactamente. Bueno, ¿cómo aprendió mecánica? Los carros tienen muchas piezas. Y otra cosa. Que yo hacía que lo anotaba. Fua, fua. Ahí lo leía. Porque lo físico, lo práctico es con la lógica también que se ve. También otra cosa. No, y la excusa me que te interrumpa. También aquí son muy peseteros alguna gente. Cuando viene a ver, hay un, en el cargado de chequear sus aviones, déjamelo salir de nuevo. Tú sabes que hay patrón. Es un decir, un ejemplo. Tú sabes que hay patrón. Déjame meter otros viajes. Porque tú sabes que si te ha sacado lo tuyo, mételo ahí, fíjalo, pa, 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 pa. O se fue el avión. Ahí hay algo. Ahí hay algo. El régimen de consecuencias tiene que existir todo el tiempo para que la gente pueda enderezarse porque este es un país que quieren estar como chivo sin ley. Aquí donde yo voy a poner una agencia de helicóptero. Ya, ya, porque yo tengo millones. Yo tengo millones. Tienen que tener una. Tienen que, el encargado, eso, no, no, a este hombre, a Gonzalo Castillo. Sí, si es que necesita. el presidente de esa compañía, porque es el dueño, está bien, pero tiene un encargado. Tienen un encargado para eso, no está ahí. Gonzalo Castillo, y ahí está. Y queremos aclarar, llegando a este punto, que la crítica que se le hace, porque hay mucha gente irresponsable, como dije al principio, que están utilizando esto contra Gonzalo Castillo porque es el Gonzalo Castillo como político y como empresario. No hay que mezclar las dos cosas y como tú dices, una, no es que el dueño tiene que hacer. Sí, claro, tomar responsabilidad, pero no agarrarse porque le gozaron. mire, ese presidente del encargado que estaba ese día, aunque, aunque, aunque fuera de Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo no tuviera nada que ver con eso, en la compañía había corrupción, porque eso es corrupción, o sea, se hace cosas por debajo. O sea, mira, mira otra cosa, mira otra cosa, la joven que estaba de a zapata, de a zapata, de a zapata, a zapata, e incluso era su primer día y todavía no estaban ni autorizadas para ser a zapata, ese otro bus, no estaban ni autorizadas, todavía pasé para realizar un vuelo en un avión y era su primer, su primer viajito. Que tienen sed de dinero, porque eso es lo que dicen esto, porque si están, esas compañías son para salir dos vuelos al día, cuál es la necesidad de ese solo avión, hacerlo salir, y yo no sé cuántas veces. Eso es igual que los supermercados. Hay una ley que un producto, si se vence, ¿cómo estamos? A 16. Hoy estamos en 16. Si se vence el 16, no tiene que estar en la góndola. Exactamente. Entonces lo dejan atento a lo que era. ¿Tú entiendes lo que te digo? Si eso se venció, inmediatamente usted es millonario, porque usted tiene negocio, sáquese el producto y evítese un problema. Yo déjalo para su casa. Claro, usted lo quiere comer, usted se lo come. O lo regala. O lo regala. Pero sáquelo de ahí, deje de estar miserable. Hay mucha gente que hasta la muerte se buscan por estar desmiserables. Sí, no sé si eso es. Entonces, si usted tiene una empresa, usted, desde que usted la puso, debe entender que el que usted ponga ahí es el responsable, que usted sea el dueño y los trabajadores, usted le paga para algo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, debemos nosotros poner los pies sobre la tierra en este país. Ahora, si hubiera sido en Estados Unidos, tuviera hasta el perro que vive cerca, amarrado. Ya lo sabe. No, es que eso va a una investigación seria. Acuérdate de la película. Si hubiese sido en el John F. Kennedy que pasa eso, no sale nadie ni entra nadie. Acuérdate de la película. Y tú el mundo, móntelo ahí, que vamos para allá. Hablando de cine hoy, hablando de cine hoy que viene Darwin ahorita acuérdate de la película de Sully, ¿verdad? Que fue del acuatizaje en el Hodgson. Sí, pero yo no sé por nombre de la película. Así mismo, ¿tú la encuentras? ¿Cómo que llama? Sully se llama. Sully. Ajá. Con Z o con S. Con S. ¿De qué se trata? De la del avión que acuatizó en el río Hodgson en Nueva York. Todavía. Que unos aviones, que unos pájaros le dañaron en pleno vuelo, le dañaron los dos motores. Y cayó al agua.